Hoy le ponemos el foco al medio ambiente, Estefanía, un tema que concentra la atención de las autoridades tras la designación de Cali como sede de la cumbre de Biodiversidad COP16. Pues Gigi, para conocer cuál es el panorama, los retos y los avances, nos acompaña Mauricio Mira, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Director, hola, buenos días. Bienvenido a Telepacífico Noticias, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Director, ¿en qué consiste el proceso de descarbonizar a Cali? ¿Eso cómo se hace? Mejor dicho, ¿eso cómo se come? Ok, entonces, nosotros como seres humanos generamos emisiones de gases de efecto invernadero para todo. Tú viniste en un carro seguramente, ahí hay unas emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo que es plástico tiene gases de efecto invernadero. Descarbonizar una economía significa que hay que reducir las emisiones, absolutamente todo. Entonces, en vez de venir en vehículo de gasolina, vienes en vehículo eléctrico, híbrido o en transporte público, que también puede ser, digamos, de reducción de emisiones. En vez de utilizar bolsas plásticas, utilizas bolsas biodegradables, etc. Y todo eso contribuye a descarbonizar una economía. Es un proceso muy complicado porque literalmente son todas las secretarías, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Pero el objetivo nuestro en Cali es ir descarbonizando la ciudad, buscando alternativas, digamos, que nos ayudan a reducir las emisiones. Por ejemplo, cambiar bombillos, bombillos de alta eficiencia, paneles solares, todo eso nos ayuda a descarbonizar la dependencia que nosotros tenemos de los fósiles. Director, hablemos ahora de un tema bastante importante y es el tema de los árboles y de las estrategias de restauración ecológica que están adelantando a propósito de la COP16. Sí, efectivamente, bueno, Cali es una ciudad bastante arbolizada. Tenemos aproximadamente 400 mil árboles. En el DACMA nosotros tenemos varias unidades de trabajo, una unidad arbórea que está dedicada solamente a identificar cuáles son esos árboles que son enfermos y qué árboles, digamos, tienen algún tipo de enfermedad. Pero también hemos habilitado el teléfono, digamos, líneas directas que nos permiten con la ciudadanía identificar dónde hay unas líneas, unos árboles que, digamos, requieren especial atención. Precisamente sobre esos árboles enfermos, los que están también en riesgo de caída, ¿qué diagnóstico hay actualmente? O sea, en cuanto al estado de los árboles de la ciudad, ¿qué podemos decir? Mira, de los 400 mil árboles que tenemos, aproximadamente 7 mil están con enfermedades. Seguimos haciendo el análisis, tenemos unos escáneres que literalmente identifican cualquier tipo de enfermedad que tienen estos árboles, pero también es muy importante que la gente nos ayude a identificar. Somos, digamos, el DACMA sí es grande, pero no es tan grande como para atender 400 mil árboles que hay en toda la ciudad. En realidad, algunos, casi todos están censados, pero hay árboles que no están censados y estamos buscando sobre todo la colaboración de la gente para que nos ayuden a identificar esos árboles enfermos. Director, ¿qué van a hacer ustedes en cuanto a los ríos, especialmente en lo que tiene que ver con los vertimientos de los asentamientos de desarrollo incompleto, pues que van a parar a nuestros afluentes? Y esa es una muy buena pregunta. Nosotros seguimos creciendo como sociedad y hay que buscar alternativas, pero no es solamente, como dicen, garrote y zanahoria, porque también obviamente hay que llegar con la policía, etcétera, etcétera, sino un tema de educación. Que la gente entienda que los vertimientos de los ríos, pues obviamente contaminan nuestros ríos y por lo tanto también generamos, digamos, muerte de especies en los ríos. Entonces, hay que buscar un balance, hay que buscar tecnologías que tenemos, tecnologías que literalmente limpian los ríos de una forma casi que inmediata. Y eso también estamos apostando en el dagma, tecnificar y meter sensores para poder identificar esa contaminación que hay en los ríos. Mauricio, ¿cuál es entonces el panorama sobre deforestación? ¿Qué datos se tienen? Porque conocimos en Telepacífico Noticias una denuncia de deforestación en Altos de Santa Elena. Y eso es solo un ejemplo. Claro, entonces, la ciudadanía nos dice a nosotros también, nosotros tenemos ahorita, vamos a montar sistemas satelitales para identificar dónde está dando la deforestación con la policía también, policía ambiental. Básicamente, lo que estamos es identificando esos focos, vuelvo y repito, todo lo que no tiene permiso por parte del dagma será sancionado y será también penado. En ese momento estamos trabajando con la policía ambiental y creamos un grupo de reacción inmediata que nosotros aquí en el dagma estamos literalmente identificando esos puntos focales donde se están generando. Mauricio, ahora veíamos un informe de los 56 años de los farallones como declaratoria de área protegida en Colombia. Y usted decía, el que está hablando allí fue un minero, por supuesto en minería ilegal, ahora es un guardabosques. ¿Cómo es ese proceso? Son estrategias también que se están adelantando. Pero lo que dije es, uno no puede llegar solamente con garrote y zanahoria, usted tiene que llegar y crear condiciones para que la gente vea que la economía, usted puede tener una economía verde sin cortar un árbol, entonces usted puede tener pago por servicios ambientales, que es pagar por preservar y conservar un bosque, pero también hay que crear alternativas productivas, por ejemplo, guardabosques, avistamiento de aves, ecoturismo, y va generando una economía verde que la gente se dé cuenta que el bosque genera muchos recursos y la gente va cambiando ese paradigma de minería y de destrucción. Él era, José, al que entrevistaron, era anteriormente minero y se volvió guardabosques nuestros y es el líder ambiental de la zona. Mauricio Mira, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias y espero volver. Muchas gracias. Gracias.